Yo, latinos, España, Murcia, dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo, dice Quiere, quiere conmigo, esa nena bonita, quiere algo conmigo, se lo noto en sus ojos, me tiene bien ropito Su forma de mirar a mi me lo dice todo Quiere, quiere conmigo, esa nena bonita, quiere algo conmigo, se lo noto en sus ojos, me tiene bien ropito Su forma de mirar a mi me lo dice todo Moviendo cadera la disco, se gira me mira me quito, su piel morenita está listo Ronea como ella lo quiere, y hacemos lo que tú me quieres, me llama yo voy pa' allá Va directamente a ti, me mira, me toca, te ríes, ya somos lo que tú me quieres Y sé que quieres conmigo, te leo la mente, yo sé lo que quieres Te pones traviesa, tené los plazares, ya sé lo que quieres Todo lo baila bien sexy, sonríe y a todo enamora Nena conmigo no hay hora, solo tú eres mi droga Lo mueves así, sí, 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 no bajas así, sí, 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 no subes así, sí, 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 ya sé lo que quieres Quiere, quiere conmigo, esa nena bonita, quiere algo conmigo, se lo noto en sus ojos, me tiene bien ropito Su forma de mirar a mí, me lo dice todo Quiere, quiere conmigo, esa nena bonita, quiere algo conmigo, se lo noto en sus ojos, me tiene bien ropito Su forma de mirar a mí, me lo dice todo Quiere conmigo bailar, toda la noche de party, quiere conmigo de todos, hacemos cositas bien locos Un chupito pa' brindar, esta noche de nosotros, yo no quiero despertar, si no es real y es un sueño Ya no me quiero insistir, vente conmigo, vamos a seguir la fiesta en casita Me gusta mucho, te lo prometo, eres mi todo, si tú lo quieres, tú sabes nena Quiere, quiere conmigo, esa nena bonita, quiere algo conmigo, se lo noto en sus ojos, me tiene bien ropito Su forma de mirar a mí, me lo dice todo Quiere, quiere conmigo, esa nena bonita, quiere algo conmigo, se lo noto en sus ojos, me tiene bien ropito Su forma de mirar a mí, me lo dice todo Quiere, quiere conmigo, esa nena bonita, quiere algo conmigo, se lo noto en sus ojos, me tiene bien ropito Su forma de mirar a mí, me lo dice todo Se lo noto, quiere conmigo Van a mí, me lo dice todo Gracias por ver el video.